Integrantes de la Fundación Camaño, Asociación Dominicana de Profesores ADP, Club Gregorio Luperón y la Universidad de Udurba de Santo Domingo, Recinto San Francisco de Macri, participaron en la mañana de hoy en un acto, en donde con una ofrenda floral a los pies del estatus del Patricio Juan Pablo Duarte, conmemoraron el 49 aniversario del asesinato del líder campesino Mario Valdera. Para rendir homenaje a un joven, pero con talento suficiente, como si fuera un gran adulto como Salvador Ten. Reconocer los méritos en una época en que los 12 años desgraciados de Balaguer arrebataron a un joven íntegro, pulcro, honesto, militante revolucionario cabal como William Miesel. Y hoy, en este año, en este mes, un día 28, histórico, porque hace 50 años se fundó el partido en el cual él militó. En el marco de la actividad del director del Recinto San Francisco de Macri, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, maestro Miguel Menina, dijo la Casa de Estudios Superiores dará énfasis en fechas y personajes de la historia dominicana. De recuperación de la memoria histórica de este glorioso San Francisco de Macorís y de esta gloriosa provincia Duarte. Bajo nuestra dirección, vamos a garantizar que un hecho histórico de trascendencia en San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte y en el país, no pase desapercibido. Dentro de la actividad se recordó el crimen cometido contra el dirigente de izquierda Otto Morales y los líderes estudiantiles William Miesel y Salvador Tenmin. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.